No podemos predecir en qué momento se va a presentar un evento sísmico, una inundación, cualquier otro tipo de desastre o siniestro. Siempre debemos de estar alertas y preparados. Y cuando estos fenómenos suceden, podemos estar en cualquier lugar del campus. Así que es necesario saber cuáles son las rutas seguras de evacuación, porque lo que más nos importa es tu seguridad. Así que te invitamos a que veas este video con el objetivo de que puedas conocer cuáles son esas áreas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!